...de la placa bicentenaria de la Casa del Vínculo a cargo de las autoridades presentes. Gobierno Bolivariano de Venezuela. Gobierno Bolivariano de Venezuela, Casa del Vínculo, residencia, donde vivió el libertador Simón Bolívar con su esposa María Teresa del Toro y Alaysa en 1802. Lugar desde donde Francisco de Miranda dirige las sesiones de la Sociedad Patriótica en 1810. Aquí se imprimió por primera vez el Acta de la Independencia de 1811, obra ejecutada bajo el gobierno revolucionario del comandante presidente Hugo Chávez Frías. Paracas 5 de julio de 2011. Bienvenida a las autoridades a la Casa del Vínculo e inicio del recorrido. ¡Qué honor! Bienvenidos sean. Ustedes deben ser las personalidades que estábamos esperando. Bienvenidos. María Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa, esposa de Bolívar. Bienvenidos sean todos a mi casa, la Casa del Vínculo. Pasen adelante. Arquitecto Boada, presidente de Fundapatrimonio. Arquitecto Tablante, director del proyecto.